Hola chicos, comenzamos la lectura general, vamos a ver las energías que hay ahora mismo aquí. Vale, le hago la energía vuestra. Algunos de vosotros estáis esperando que algo se dé, que algo se dé. Ok, puede ser que estéis esperando una llamada de teléfono para confirmaros algo que tenga que ver con un trabajo, con algo económico. O puede ser tal vez con una persona, ok, que una persona que llame te contacte. Sí, estáis esperando, estáis esperando ahí algo. Ok, a ver, pero está complicado. Está complicado, no es imposible, desde luego, pero sí que está un poquito difícil, un poquito complicado. Ahora vamos a ver el por qué. Vale, hay un obstáculo para que esto se dé. Yo siento que estás teniendo algún tipo de obstáculo. para que se dé esa llamada, esa noticia, para que alguien te diga esa noticia que tú estás esperando. Ok, vamos a ver, vamos a pedir aquí en la bola, vamos a ver que entre los mensajes principales, por favor. ¿Por qué está complicado? Y vamos a ver, a pesar de que esté complicado, si eso se va a dar, ¿ok? Bueno, me viene mucho a la mente el signo de Libra. No sé si es que algunos que estáis esperando esa noticia, sois Libra, o esa persona que te tienes que contactar, o este obstáculo que hay, puede venir de ese signo de Libra. Vale, algo de trabajo. Estás esperando como que la situación cambie, que te venga algo que tú estás pidiendo, o algo que ya has pedido. Vale, hay un obstáculo, sí, exacto. Hay un obstáculo. Oye, yo siento que... Uf... ¿Tenéis? ¿Estáis notando como si algo estuviera cayendo, como si estuvieras cayendo, como si estuvieras perdiendo algo? ¿Vale? ¿El obstáculo es algo que tú notas? Vale. Yo siento que el obstáculo es una energía, ¿eh? El obstáculo es una energía. ¿Ok? Bien. Vamos a ver de dónde viene esta energía, porque puede ser tuya, puede ser de alguien, ¿verdad? Vamos a ver. ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde viene esa energía? Vale. chicos, tenéis aquí un obstáculo una energía que no debería estar ¿vale? y esto puede veniros por parte de alguien que te tiene como en el punto de mira ¿sabéis lo que significa eso? como cuando una persona te tiene entre ceja y ceja, te tiene en el punto de mira te está mirando mal, vamos, claramente o sea, que hay una persona que no te mira bien, que te está mirando mal y es una persona que tienes en tu contra pero esa persona se escuda en algo se escuda en algo esa persona vamos a ver en qué en qué se escuda esa persona mira, esa persona se escuda en que se cree que tiene la razón en algo en que se cree que tiene el poder sobre ti en algo en eso se escuda esa persona yo siento que es una persona fijaos como la lectura se está yendo a otro punto pero es que esto es importantísimo tú estás esperando que las cosas te salgan bien tú estás esperando que algo se te dé estás esperando porque tienes algo muy detenido muy parado tú estás notando que ese parón, ese obstáculo está por algo está por una energía que no debería de estar y esa energía la tienes por mediación de alguien que se cree en el uso de la razón se cree que tiene la razón sobre ti o sea, se cree que lo que está a lo mejor pensando mal de ti esa persona se cree que está con total razón de pensar así de ti en eso se escuda esta persona en su razón, en su verdad ¿ok? en su verdad no en la verdad, no en su verdad vale ¿qué más? ¿qué persona es? ¿qué persona es? bueno, es una persona que sobre todo sobre todo le gusta mucho lo material ¿ok? es una persona digamos que si no tiene a ver, la parte material vale siempre es importante sí pero esa persona parece como que mira más la parte material ¿ok? que la sentimental o que la emocional ¿vale? es una persona que siento que le gusta causar buena impresión buena sensación ante los demás es una persona que yo estoy visualizando una figura masculina que será para la mayoría ¿vale? es una persona que ve como muy muy importante el aparentar el aparentar o sea o sea si ve importante el aparentar es porque lo que aparenta esa persona no es la realidad de esa persona ¿entendéis? ¿verdad? es una persona que antepone siempre normalmente ¿vale? tú habrás conocido a esta persona y la característica que yo te puedo dar de esa persona pues es que esa persona antepone el trabajo antepone el dinero antes que tal vez su propia familia antes que personas importantes o antes que pues no sé su pareja su marido su mujer ¿vale? o sus hijos si los tiene en fin antepone eso al otro por eso os digo que si ok lo material es importante si todo es importante pero dentro de un equilibrio ¿vale? pero esa persona es como que su equilibrio principalmente su punto importante está ahí en lo material ¿vale? ¿qué te puedo decir más? porque esta persona es familia tuya es alguien de lazo familiar eso no significa que sea hermano hermana no puede ser cuñado cuñada o sea un lazo familiar ¿vale? familia cercana política da igual pues está esta persona está se cree como en competencia contigo está como celoso celosa de ti vamos a ver qué más la letra i la letra i la letra u u la letra u también me aparece tiene algo como de rencor guardado esa persona ¿sabes? o sea esa persona te guarda algo de algún tiempo que pasó algo y esa persona es como alguien que siente mucho eso lo tiene como muy muy guardado no lo olvida no lo no lo no lo olvida vale si es familia para la mayoría es familia uy familia o tiene en contra tuya o tiene en contra tuya algo que tiene que ver con lo familiar vale no sé por qué siento que en algunos casos puede resonar que esa persona se sintió como desplazada abandonada desplazada por ti vale entiende por ti bien a ver es que lo que pasa si es que tienes claro tienes energía de esta persona no es que esa persona te haya hecho algo no yo no lo veo así para nada no es que esta persona te haya hecho algo simplemente esa persona el pensamiento que tiene hacia ti es malo es negativo es como de daño es como de envidia pensamientos de envidia vale vale entonces vale vamos a ver porque yo creo que es importante que tú entiendas esto este punto de la lectura y de la energía que hay aquí para que tú puedas limpiarla sabes porque no sé por qué me da que muchas veces habéis intentado limpiar la energía pero es como que bueno si a lo mejor has limpiado una parte pero no todo yo creo que tú tienes que saber que te guarda esta persona que rencor te guarda que que es lo que esa persona tiene y tan guardado que le mueve todo ese pensamiento hacia ti vale y vamos a recoger las cartas para esto para tener toda la baraja de nuevo y vamos a ver vamos a pedir qué es lo que esa persona guarda en su interior de rencor hacia ti mira me da la sensación que envidia tu trabajo o tu profesión que puede ser incluso que hable mal de tu trabajo de tu profesión pero el hablar mal lo que se lo mueve es el envidiártelo vale mira la misma carta del principio que apareció tú le negaste algo a esta persona tú le negaste algo a esa persona tú le negaste no sé si es que te pidió ayuda en algo y tú veías que no podías ayudarle en eso no es que tú no quisieras sino que a lo mejor tú veías que no debías interceder o que no debías hacer nada o que no podías que a lo mejor no era no debías no podías pero claro esa persona a lo mejor lo interpretó lo quiso pensar no le ha dado la gana de ayudarme no ha querido ayudarme piensa piensa que tú le pusiste ahí como como un obstáculo ¿sabes? como en vez de ayudarle a lo mejor le pusiste más impedimento ¿vale? eso piensa tú ahora ¿dónde? puede ser que esa persona haya pensado esto esto es con temas familia ¿eh? es que puede ser que esa persona a lo mejor no sé si es que te pidió ayuda por algo de la familia y pensó que tú le diste de lado no hiciste nada pero yo siento que aquí había otra persona en juego por eso a lo mejor tú no quisiste entrar ¿vale? a ver esta persona su mente le da muchas vueltas esta persona piensa muy en negativo pero no solo de ti sino de todos sí se ancla del pasado mira la carta de la justicia el signo de Libra no sé pero bueno se ancla del pasado esa persona ¿sabes? vale está ahí como mirando algo que tenía y que ya no lo tiene tal vez pensó que tú le quitaste algo yo no sé si es que puede ser que esa persona y tú fuerais pareja por ejemplo y rompiste con esa persona y es como que pensó que rompiste o le desestructuraste por completo le rompiste su casa puede ser también me da mucho la sensación a ver es que cuando digo os dije antes que me daba que envidiaba tu trabajo o algo así y yo no sé si es que puede ser que esta persona trabajara contigo bien y no sé si es como que quería superarte el trabajo o o al menos igualarte es que era como a ver puede ser esto que esa persona viera que te tenía muy bien mirada o mirado a ti en el trabajo y a esta persona no tanto vale yo creo que ya entendiendo todo esto podéis a lo mejor limpiaros protegeros y demás bien vamos a sacar una carta de mensaje final porque a ver es que cuando tú limpias esto yo capto ahora mismo como que estáis pensando vale pero lo que yo espero me va a llegar a ver es que mientras esté este obstáculo no mientras esté esa energía no límpiala protégete y entonces te llegará vale vamos a sacar una carta mensaje final por favor Akasha es el propio Dios quien te guía esto es una relación contigo esa persona karmática aquí hay un karma que puede ser de vidas anteriores con esa persona sí yo te voy a decir una cosa si os podéis hacer con alguna persona glasaga una lectura de registros akásicos mucho mejor porque si hay algo que viene de una vida anterior tienes tú que comprenderlo vale para poder zanjarlo bien así que os lo digo como consejo chicos aquí dejamos la lectura de hoy esa tarde seguimos con los horóscopos hoy he subido un poquito más tarde la predicción pero es que no me dio tiempo dejarla preparada de ninguna forma me dio tiempo así que bueno ya la tenéis aquí os dejo chao y no 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 no